Vale, la noche estrellada Ha salido esta misión ¿Qué está pasando aquí? Vale, ha salido una misión aquí Sutra del Agnihotra La noche estrellada Tengo un poco de miedo ya, eh Con esto está justamente aquí, ¿de acuerdo? A ver qué pasa Amigos míos, qué alegría ver a alguien con vida en esta pocilca Me llamo Lunha, de los hijos de Farrog Aunque técnicamente soy hija de Farrog Estos dos son mis muchachos Minum, Ciri Muy bien, arriba sus ánimos Como verán mis muchachos y yo les damos la bienvenida Siéntanse libres de servirse un plato caliente ¿No es así? Lunha, teus muchachos no se ven muy entusiasmados Muchachos, muéstren ese entusiasmo Bienvenidos, forasteros Mil disculpas, mis muchachos vienen del desierto Y no están acostumbrados al clima tropical Es un medio sufocante Se puede exprimir sudor de todas partes De la camisa, pantalón, español Y siempre volvemos fatal después de una batalla Como sabrán, tenemos más de 3.000 nombres para clasificar la arena Y miles de formas para lidiar con ella Pero la humedad y las plantas no las soporto Todo resulta molesto en este clima Casi prefiero morir Basta de quejarme El trabajo es lo primero Y quejarse es demasiado nunca es buena Para la moral Después de todo, así es la vida Los negocios son negocios, ¿cierto? Oye, Soled Creo que nos topamos con un montón de raritos Lo siento, ni siquiera sé sus nombres ¿De dónde viene lo que hacen aquí? Vale Solo somos aventureros de paso Ah, sí ¿Qué puede haber de valor en esta selva Como para arriesgar sus vidas? Depende de lo que encontremos Ustedes los aventureros son fascinantes Que las arenas de las dunas No siguen su camino Y logren encontrar lo que buscan Jefa, no queremos interrumpir Pero debemos irnos De acuerdo, amigos míos Tenemos que irnos Lamento que no podemos quedarnos Por más tiempo Una vez que nos bañamos Tendrán que valerse por ustedes mismos Tengan cuidado con las vistas salvajes En cierto modo La selva puede resultar Tan cruenta como el desierto Si se alejan de la tribu Tendrán que afrontar Los peligros ustedes solos Y es probable que acaben A merced de las fieras hambrientas Eso es una amenaza ¿Una amenaza? ¿Cómo podría amenazar a mis amigos? Es solo una advertencia ¿Por qué me toman? ¿Qué personas tienen irritantes? Vámonos Venga, va Hasta otra, amigos Espera La olla No la necesitamos Nuestros nuevos amigos Pueden quedarse en la marcha Oh, gracias Muy amable Qué tipo más raros Parecían desesperados Por caernos bien Deberíamos andarnos Con cuidado Sí, sí Tengan cuidado Bueno, ya que ambos Están de acuerdo ¿Qué? ¿Eh? ¡Hombre! ¡Qué susto! Eso es justo lo que Paimon Iba a decir Por cierto ¿Quién eres tú, cosita? Aranaki no es ninguna cosita Aranaki no es Aranaki No se puede confiar en Aranaki Es engañosa Viene tras Aranara Con malas intenciones Malas intenciones ¿Qué? Paimon no lo entiende Cosa blanca Voladora es tonta Por eso no entiende ¡Oye! Se refiere a esas personas de antes Narasolit es muy inteligente A eso se refiere Aranaki ¿Sabes nuestros nombres? Es muy listo Cuando ustedes hablan Hablan con Aranaki Escuchó Oigo que el nombre de Naras Es Solid Y tuyo es Paimon Pero Paimon Voladora es tonta No entiende Aranaki Sin duda alguna Esa es Paimon Voladora Oye Paimon no es tonta Primero tenemos que encontrar Setasura Setasura tiene puntitos brillantes Igual que canción de Aranaki Pero para encontrar Setasura Necesitamos Kusaba Pero no hay problema Ustedes son increíbles Aranaki deja a Kusaba en sus manos Otra vez Paimon no sabe de qué habla ¿Qué rayos es Kusaba? Es fruta rechoncha y amarga Hogar temporal De recuerdos de Arana Kusaba hace a Aranara fuertes Moutijima se siente mal Marana cada vez más grande Debemos darnos prisa Rápido Espera Ni siquiera sabemos dónde ir Setasura Necesitamos Setasura Para preparar a Aranoma Y que Moutijima Recupere sus energías Aranaki sabe dónde es Setasura Aranaki lleva a ustedes Está bien Oye espera Madre mía Qué locura ¿Vale? Bueno La noche estrellada Por un lado De acuerdo Esto es de la misión La noche estrellada De acuerdo Usa el Kusaba Para abrir un camino Que lo tenemos justamente aquí ¿Vale? En tus aventuras con Aranaki Puedes usar el Kusaba En algunos lugares Para canalizar su fuerza Y restaurar algunos monumentos Elementales destruidos Oh genial Aquí rápido Arreglemos Piedra Sí, sí Vale Aquí está Kusaba De acuerdo Y nos dan el logro Nada mal tío Qué maravilla ¿no? Ya está De acuerdo Vale, el amargo fruto De los sueños Lo usamos Y pum Ahora sí Entra en cueva Qué bien tío Qué hermoso ¿no? De acuerdo Para el objetivo Es entrar en la cueva Sí, lo podemos coger Y ya está Un Dendroculus más De acuerdo Pues vamos para ahí Entramos en la cueva Por aquí Nara Solid Paimon Voladra Hay agua por doquier Seguro que esta se tasura aquí Está aquí debajo de agua Rocas y enredaderas cubren y protegen Está salvo ahí abajo Rocas bendecidas por Nara Varuna Se desprendieron de por sí solas Después de muchas muchas lunas Pedazos de rocas sellan Paso a Setasura y protegen Aranaki pueden juntar rocas Y si se acerque agua Se vaya para encontrar Setasura Si quieren invocar fuerza de Aranaki No utilicen Kusaba Aranaki en pregunta ¿Darán buen uso? Claro que sí Cuidaremos de todos los que dejes en nuestras manos Bueno, 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 bueno ¿Por qué comienzas a cantar de repente? Canta canciones alegres Porque Nara Solid está dispuesta a ayudar Mutijima aún tiene esperanzas Me alegro que estés contento, amigo De acuerdo Drena el agua de la cueva El objetivo es ese Pues habrá que buscar la manera Vamos a intentar llegar allí Hay un Silly por aquí De acuerdo Vale Hay que seguir al Silly, supongo Así que vamos a seguirle Ah, vale Aquí hay que usar esto De acuerdo Vale, esto permite, pues Bajar un poco el nivel del agua Esto es una maravilla Oye, supongo que el Silly era... Ah, no Vale, vale Vale Vale, el Silly Se ha ido para allí De acuerdo De acuerdo Qué maravilla esto Me encanta Qué bonito Por favor Pues ya está Parece que ya está ¿No? Hostia, vale El Silly nos ha dejado el cofre Qué hermoso Nada, pues ahora ya Una vez hecho esto Ya podemos Explorar Yo de momento Ah, vale Nos hemos dejado caer Esta es la setasura Se ve muy ordinaria Sí, esta es ¿Eh? Es solo champiñón ordinario Muy astuto Muy listo ¿Eh? Entonces todo este esfuerzo Para nada Pero dónde está la setasura No son ordinaria Es muy astuto Y listo Seguramente escapó Los hongos pueden escapar Por supuesto Aunque no tienen raíces Absorben nutrientes de rocas No tienen piernas Pero pueden correr Son hongos No plantas Pero no hay que preocuparse Nada Solitar Aranaken Preguntará a pequeño hongo Aranaken y el hongo Se comunican con susurros Dice que setasura Fue a caverna Con marana Que disuelve en agua Muy peligroso Porque la setasura Iría a un lugar así Porque marana Se mueve muy rápido Y alguien debe detener A marana Setasura puede Pero no por mucho tiempo Entonces hay que apresurarse A salvar a setasura Venga, vamos Rápido De acuerdo Ve a la salida De la cueva Ese es el objetivo Que está Ahí arriba Bien Vale, se ha actualizado La misión Sal de la cueva Así que Sin miedo Nos vamos De acuerdo Qué maravilla Vale Ahora sí Esto se despeja Vale Pues ahora hay que Dirigirse a la cueva Donde se encuentra La setasura De acuerdo Ese es el objetivo Dentro de la noche estrellada Seguimos ahí Y esto está justo allí No puedo Ah, no, vale Alto ahí No pueden entrar Otra vez ustedes Que hacen aquí Cuidando algo importante Ni siquiera responden Sospechoso No pueden entrar No pueden entrar Eso es todo ¿Creen que ustedes dos Pueden detenerme? Tres Al menos somos tres Mis disculpas Mis muchachos No son muy avaladores Ya les dije que yo nunca Amenazaría a mis amigos Eso es una advertencia Lo que sea que esté buscando No está en esta cueva A menos que sea la muerte Todo muera aquí Sin importar lo que sea No intentes asustarnos Hemos pasado por todo tipo de peligros ¿Por qué querría asustarlos? Estoy feliz de volver a ver a mis amigos Solo me preocupa su seguridad Descubrimos una zona marchita En su interior Es por eso que dibujamos un círculo En la entrada como advertencia Para impedir que la gente común entre ¿Y el círculo? ¿Dónde está el círculo? ¿Dónde está el círculo? Yo pues el Tú eres la jefa Si dices que hay uno Pues porque lo hay Como sea amigos míos La cueva es peligrosa e impredecible Les sugiero que se marchen de inmediato ¿Cómo es que nos hemos encontrado Otra vez con ustedes? ¿Otra vez? Los caminos de destino son inescrutables Tal vez tenga planes para nosotros Eso decimos todos La primera vez que empuñamos una espada Hasta que vemos sangre Bueno, basta No más sermones Como dije Solo es una advertencia mixtosa Pero si insistes Nosotros no somos sus guardaespaldas ¿Vale? ¿Verdad? Vámonos muchachos Mandando Otra vez se van Dirígete a la cueva Donde se encuentra la setasura Vale, pues nada Vamos a ver Yo de momento Yo que sé Una hora y tres minutos A avanzar un poquillo más Pero a ver si da tiempo Es que claro Esto también pinta Que es larguito De acuerdo Esto huele bien Ya llegó Aranakin Narasolid Cosa blanca voladra Bien, ¿dónde estabas? Hace un momento Arena estuvo aquí Arena es mala Tiene malas intenciones Por eso Aranakin no salió Oh, te refieres a los eremitas ¿Les tienes miedo? ¿Qué tonterías dices? Cosa blanca voladra Aranakin no tiene miedo Arena es débil Aranakin es fuerte Tan fuerte que te escondiste Está enojado Narasolid Solo dices cosas desagradables En fin, miren el agua De este lugar Tiene un color muy peculiar Creen que puede ser Zona marchita Es el Marana Infiltra en agua Baila como nieble Vuelve turbia Agua no es potable Hace que plantas enfermen Gracias a Setasura Marana no se ha esparcido Pero es demasiado Setasura está mal Está en peligro Pero los alrededores Son zona marchita ¿Cómo vamos a acercarnos? Miren Si reparamos aquella extraña roca Grita debajo de estanque Se abrirá Podemos drenar agua Pero incluso Si logramos drenarla ¿Qué hay de la zona marchita? Ya nos preocuparemos después Tenemos que romperse Y yo que proteja a Setasura Si Setasura Reunirse con nosotros Entendido Manos a labra ¿De acuerdo? Pues ese es el objetivo De acuerdo Vale a ver Bueno pues drenamos el agua Un poquito ya Al menos una vez Allá abajo ya ve la zona marchita Examina la Setasura Que está justo allí Así que oye Vamos a examinarla Y a ver ¿Qué ocurre? Uf Está sellada Tenemos que encontrar piedra Para romper sello Usen Kusaba Que complicado De acuerdo De acuerdo Pues vamos a arreglar Esta ahora Y se acabó Ahora si El agua Del todo Bajadita De acuerdo Importante detalle Usa el Kusaba Para romper el sello De la Setasura De acuerdo Bueno aquí Tenemos Que romper Aquello Tenemos un dentro grano Cerca Por suerte Aunque yo lo voy a dejar ya Porque esto La verdad es que Vale Vale ¿Qué coño es esto? Tío Piedra de Fon Ahora Bueno Bueno pues vale Aquí hay cositas que hacer O sea Supongo que Vale Activaremos esto Supongo que activar Este también Y aquel Es el que falta Pues nada mal ¿No? Isan y Anka Bueno bueno Venid aquí Guapetes Ya está Consigue la Setasura Que está Por arriba De acuerdo Vale Que ellos digan Lo que quieran Yo voy a lo mío Venga va A ver que pasa aquí La Setasura Desapareció Miren por allá Vale ¿Y qué? Hostia ¿Qué hacen esos capullos ahí? Arena malvada Deprisa Tras ella Vale Tenemos que alcanzar A la capulla aquella Que está un poquito Pues más arriba Es uno de los ingredientes Con los que se elabora El elixir Arahoma Vale 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 Hemos llegado ya Quita Vale Supongo Ah vale Hay que ir hasta ahí Hay que salir fuera Le tenemos que quitar La Setasura Setasura ¿Dónde estás? Ahí está Bien A ver qué pasa aquí Que me entero yo Minumciri La tengo Encuentren a un mensajero Para que informe al cliente Nos vamos de inmediato Fue un adversario formidable Ni siquiera la zona marchita Pudo detenerlo Además Anka e Isan Resultaron heridos Deberíamos aprovechar Antes de que nos alcance Jefa ¿No escuchaste lo que te dije? ¿A qué estás esperando? Ya nos ha alcanzado ¿Así es como tratas a tus amigos? Eres como una sombra Lo siento amigos míos Solamente queríamos obtener La Setasura Para nuestro cliente Son solo negocios No es nada personal ¿Amigos? ¿Todavía te atreves a decir Que somos amigos? ¿A qué te refieres pequeñina? Ya me disculpé Vamos Es agua pasada Qué descarada Hablando en serio Y aprobar a los fuertes Que son derrotando A Anka y a Isan Admiro a guerreros como ustedes Poder ser su amigo Es un honor para mí Pero estoy segura De que lo comprenden ¿Verdad? Los negocios son negocios Ni siquiera pone fin A nuestra amistad por esto Eh Sería una verdadera lástima Perder tan valiosa amistad Por un negocio Tan insignificante como este Vale Pues entonces Entréganos la Setasura Calma amigos míos Son ustedes los que están en desventaja ¿Van a arriesgar sus vidas por esto? Muy bien Pero no quiero que más de mi gente Salga lastimada por un miserable hongo No vale la pena Si que hagamos un trato ¿Quién confiar en una estafadora como tú? Eso depende del precio Que estén dispuestos a pagar Vale Escuchemos tu oferta Eh ¿En serio quieres hacer negocios con ella? Está bien Seré breve Un viejo acaudalado de la academia Nos contrató a nosotros Los seremitas Para encontrar la Setasura en el bosque La recompensa es muy buena Pero el tiempo apremia Como se imaginarán Una mujer joven encantadora como yo Necesita moras Me disculpo por usarlos Para obtener el hongo Y pensar que casi pierde la vid Que diga Casi me pierden el rastro Pero ya que lograron salir con vida Seamos amigos Dejamos este pequeño incidente en el pasado ¿Quieren? Pequeño incidente Fue un intento de homicidio Alguien pudo haber muerto Exacto Y eso es lo que me preocupa Ellos son mi familia No quiero poner en peligro a nadie Eso sí que sería una pérdida Así que lo mejor es llegar a una solución pacífica ¿Pero para qué quieren ese hongo? Para salvar el bosque Ese viejo cretino Mencionó que la setasura Es la clave para eliminar Las zonas marchitas Es por eso que quería Que la consiguieramos Sin importar que Pero no tiene nada de valor Además Las zonas marchitas De este maldito bosque No tienen nada que ver con nosotros Los habitantes del desierto Así que el valor del hongo Más la mano de obra Más los gastos médicos De Anka y San Más la multa Por romper el contrato Y un extra Como precio de amigos Sería un total de 450.000 molas Y número a menos Y bien Les estoy dando un buen precio ¿Qué? Eso es un robo a plena luz del día Olvidaros Serán 500.000 Por llamarme ladrón Y herir mis sentimientos Somos comerciantes Así que más vale Que cuiden sus palabras Sale más barato A darles una paliza Eso es a lo que llaman El orgullo del consumidor Me encanta Quítenles cualquier objeto de valor Que lleven encima Ah Te estás pasando chavala Yo realmente no sé si La opción de No sé de De pagarles ¿En qué cambiaría, tío? Me da curiosidad Venga, Ciri A tu casa Pues se metieron Con las personas equivocadas Las etasuras nuestra Impresionante Narasolite Realmente impresionante Hoy en toda arena Con un par de golpes Pim pam Después de todo Narasolite Es un gran guerrero Aranakin no se equivocó Narasolite Es una semilla increíble Aranakin cantará Cuatro vientos Para que todo bosque sepa ¡Hurra! Guiyaba Kuchara Kuchaba feliz Aranakin se reunirá Con amigos En arboleda Moutijima No pueden faltar Por cierto Aragaru Amigo de Aranakin También está esperando a ustedes Aranakin pedirá Plantas en camino Que informen De que ustedes irán Esperarán cueva Donde cae resplandor de luna El guiar hacia casa De Nara ha fallecido Hongos caminantes Habitan allí Tengan cuidado Lo tendré en cuenta Una cosa más Espera No te vayas todavía Aranakin gusta cantar Y compartir canciones Pero no sabéis A Nara le gustan canciones A Nara ¡Sí! A Paimon también Entonces compartirá canciones Con ustedes Por favor Tomen hoja de canciones Sigan nervaduras de hoja Con voz Y melodía brotará ¿Estás diciendo Que podemos aprender La canción siguiente La partitura? Sí, eso es Cosa blanca voladora Puede ser lista a veces Eso no suena del todo bien Pero Paimon lo tomará Como un cumplido Vale Contemos juntos Muy bien Bueno Una nueva partitura Vale Me le doy de la reencarnación Para monumentos rotos Justo lo que hemos visto antes Tío Increíble Nada mal, ¿no? Busca Aragaru Bueno, eso da igual, ¿no? O no Bueno De momento Esta parte de la misión Hecha Vamos a la mirar Vamos a la mirar